Amigos de Más 23, hoy les tengo la canción perfecta para que disfrutemos de este verano. Se encuentran con nosotros en Music Zone, Kenny y Kiara. ¿Cómo están? Bienvenidas. Excelente, felices de volver. Mis amigos del típico. Claro que sí, nosotros somos amigas, nosotros nos comentamos las fotos y las cosas y compartimos los contenidos. Somos Aria también. Somos Aries, calzamos 5. Muy amigas. Kenny, ¿cómo estás? De verdad que muy, pero muy contento. Cansado, pero feliz. Cansado todavía de qué? De carnavales. De toda esta gira de medio de carnavales, pero feliz de estar haciendo lo que nos gusta y de verdad que muy contento por estar brindándole cada vez música más nueva y que a la gente le está gustando, que es lo principal. Eso es lo principal. Y esta canción promete. Esta canción es la canción del verano. Se llama El grubeo. Pero esa canción tiene una historia también. Quiero que tú me la cuentes, Kiara, porque es como de una chica. Bueno, ¿qué pasó? El grubeo salió porque yo soy muy muequera. Esa es mi naturaleza. Yo puedo estar callada y mi cara está hablando. Entonces la gente aprovecha y me toma fotos y me las mandan. Y yo digo, ah, no, esto es un meme, seguro. Entonces yo vengo y la subo y escribo debajo. Cuando te dice te amo y te acaba de conocer. Y empezaron. Y empezaron a mandar la foto, a compartirla, a comentar, bandera roja, eso es positivo para tóxico, no sé qué. Y yo se la mando a Luis Vaso, que siempre anda siguiéndome la corriente de mis locuras. Yo, Luis, tenemos que cantarle a esto. A la gente que dice te amo y no lo siente, que se enamora rápido, que quiere todo de ya para allá o para conseguir otras cosas. Entonces el coro, que fue lo primero que él hizo, dice, deje de estar diciendo te amo si no lo siente. Si nada más quiere un grubeo ardiente, venga de frente. Ay, ay, ay. Oye, y esa es la que se le ocurrió, Fati. Pues, de esta relación de hermanos, a mí es la que me faltan como siete tornillos. O sea que tú, tú, Kenny, eres como de la parte de Kenny Vela. Yo soy Kenny Vela, exacto. Y dime algo, ¿a ti también alguna chica te ha venido y te ha dicho te amo y la acabas de conocer? Eh... Dígame la verdad. Pero probablemente sí, pero tengo mucho testimonio de mis amigos, por eso tengo conocimiento. Ay, él siempre viene y no quiere decir las cosas. No, mentira, mentira, sí, 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 sí. Eso es parte fundamental de la vida de cada uno hoy en día. Los grubeos son parte de la vida diaria. Exactamente. Pero dime algo, ¿a usted le gustan las relaciones serias o le gusta más el grubeo, como dice la canción? Yo creo que son etapas. Son etapas. Porque yo tuve dos relaciones largas seguidas. Entonces ya llega un punto en como que... Mientras llegue el indicado, vamos a coger las cosas con calma. No vamos a escupir para arriba tampoco. No queremos compromiso de estrés. Mira tú allá, yo acá. Eso de estar mandando de un día para otro. Te han tocado tu par de tóxicos, Kiara. Mira, estás describiendo a un tóxico. Un angelito y después yo no sé, como que se transforman y quieren tomar el control. Y a ti no te gusta que te controle. No, a la controladora soy yo. Dime algo, ¿cómo te gusta un chico a ti, Kiara? Ya que estamos hablando del amor y estas cosas y las relaciones, ¿cómo te gusta un chico? ¿Tú? Bueno, a mí... ¿Tu hombre ideal? Mi hombre ideal, mi hombre ideal, primero tiene que ser real, le tiene que gustar de donde él viene. Ok. A mí, bueno, me gustan los hombres campechanos, que huela bien, que se vista bien, pero que le guste la raíz panameña, eso para mí es vital. No te puedes estropear de los bailes, tienes que irte para el festival de la mejorana conmigo a Toyate, a comer pastelitos, si no, no... O sea, que te gusta más un chico del interior que el capitalino. Hay capitalinos que disfrutan esas cosas, entonces no puedo decir que si de allá o de acá. La cosa es que disfrutes ser panameño. Ok. Que no se limite a eso de que me da pereza, que no sé qué, no, 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 yo soy fiestera. ¿Quieres un chico que vaya allá a tu baile y esté cantando tus canciones, el grubeo y la cosa? Claro, claro, que se vista bien, que huela rico, pero que le guste, que le gusten sus raíces. Kenny, tú, cuéntame, ¿cómo te gusta a ti una chica? ¿Cómo es tu chica ideal? Cri, cri, cri. ¿No le pueden poner un grito a Kenny? Ay, a la vida. No, 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 de verdad yo nunca he dicho que tengo como que un prototipo de chica ideal. Siempre y cuando me sienta cómodo, me comprenda porque es muy difícil. En este mundo y en esta carrera es muy difícil encontrar a alguien que te comprenda, que realmente esté dispuesto a pasar por todo el proceso de la vida artística. Creo que es un poquito complicado. Vamos a hacer una lista, una técnica y una mía, para que la gente más o menos sepa, porque aquí amanecemos si hablamos del hombre ideal y de la mujer ideal. Nosotros los típicos somos bastante malos del ideal. ¿En serio? Y el video musical, ¿dónde lo hicieron? Bueno, este video lo grabamos en Cerro Azul, en la hacienda Country Club. Oye, se fueron hasta allá, de las tablas hasta Cerro Azul. No, amanecido de un baile. Amanecidos de un baile se fueron a grabar el video. Imagínate la paciencia que tiene que tener tu pareja. Claro, para comprarle todo eso. Para aguantar ese trote, porque la música es 24-7. Es verdad. El horario no es fijo. La gente piensa que solamente es el horario del show, pero es que esto es... Nosotros tenemos como 25 días que no pisamos la casa, no calentamos bien la casa. Que no descansen. Porque salió el grubeo, se metió carnavales, sacamos el video, había que venir a los medios a promocionar. Empezamos la semana pasada, a medios, en todos los medios de Panamá, dándole a conocer a la gente el grubeo. Y pues muchas noticias, porque estábamos perdidos del mapa, de las entrevistas y de la cosa. Sí, es verdad, porque tenían tiempo que no vinieron a más 23. Y dime, cuéntenme algo, ¿cómo hicieron para ese día tener tanta energía para poder grabar un video musical? Porque estamos claros que cuando uno graba un video musical, no se lo digo yo, yo no soy artista, pero me ha tocado escucharlos. Pero es experta en la materia de los videos. Es que graban una toma, otra toma, vuelve y repite. ¿Cómo hacían para ustedes poder lidiar con eso? Porque venían cansados ya de un toque. Hay una fórmula mágica que se llama café. Café. Aquí vinieron. Yo dije, ¿y ustedes qué hacen con eso? ¿Qué era? Y dije, ¿cafetito? ¿Estás perdido? Para aguantar. No, es mentira, o sea, el público es el factor principal de que nos impulsa a seguir adelante, a hacer todos estos sacrificios, porque no tiene precio cuando una persona te dice que Chuleta me gustó mucho tu video, de verdad que ese es pájaro, que me encanta esta canción nueva, todo eso no tiene precio para uno como artista, saber que después que sacrificaste tanto en el proceso de creación, se logró el resultado. Claro, y te llevas una buena respuesta. El equipo también ayudó muchísimo a que nos sintiéramos cómodos, muchachos, gracias. Y después del grubeo, ¿qué se viene? ¿Relación seria? Bueno. No sé. Sí, compromiso serio, porque cumplimos 15 años de carrera. 15 años de carrera. ¿Y qué ha sido lo que ustedes creen que los ha mantenido a que estén juntos? Porque estamos claros de que hay veces que dúo se desintera. Hay gente que no entiende cómo nos llamamos también. Sí, y cómo se llaman también, tienen una buena conexión. Siempre, Kiar, yo siempre hemos tenido muy buena relación, o sea, hermanos y laborales, toda la vida. ¿Tú eres la mayor, Keri? No. ¿Kiar es la mayor? Sí. Yo te he rodado flaco. Ay, 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 ya la vida. Yo soy la hermana mayor. Ok, y ya que estamos hablando de un tema que ustedes se conocen muy bien, vamos a ver qué tan bien ellos se conocen. Porque yo tengo preparadas unas preguntas para ustedes. Y ustedes me van a decir quién es el que describe esta pregunta. Ok. ¿Quién es el más madrugador? Kiarra. Kiarra. ¿Quién es el más rápido? ¿Quién se le olvida todo primero? ¿A Kiarra? Ella está clarita. Hoy está tan buenísima. Se me olvidó contestar. Se me olvidó responder. Yo misma soy. ¿Quién se pierde hasta con Waze? ¿Se parece a mí? Definitivamente. Kiarra, parece que tú y yo nos llevamos bien. Ay, no. ¿Quién es el más aventurero de ustedes dos? ¿Quién de los dos? Yo creo que por eso nos llevamos bien, los dos. Los dos. Seguimos el trote. ¿Quién es el más penoso? Yo. Sí, se nota. ¿Quién es el más dulcero? Kiarra, tú. Sí, pero no. ¿Quién es el más chistoso? Todo vivís sin dulce. Yo. ¿Tú? ¿Quién es el más desordenado? Tú, Kenny. No tienes ni cara. El que no habla es el que desordena. Ay, ya la vida. Eso es desorden con orden porque me lo arreglan y no encuentro nada después. ¿Quién es el más enamoradizo? Ay, ya la vida. Y por qué, cuéntame. Eso es el que no quiere contestar nada. Sí, por eso es que se lo quejadito. Que todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra. No, mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sé. No hay una explicación lógica, creo. No hay una explicación lógica, chicos. De verdad que la pasamos súper bien nosotros aquí con ustedes en Más 23. Saben que siempre van a ser bienvenidos cuando quieran. Si quieren entregar un viajecito a las tablas para acá, para Panamá. Ustedes nada más me llaman. Claro que sí. Ahí Kiarra me chatea, tú sabes. Claro. Siempre en comunicación. Oye, inviten a toda la gente que está en sintonía a que no se pierdan su video que está buenísimo, que lo puedan ver en cualquier plataforma, que lo descarguen, su música y que también lo pidan aquí en la pantalla de Más 23. Claro, claro, claro. De verdad que muy contentos y agradecidos por el espacio y esperamos que sea de su total agrado este video que hicimos con mucho amor, esfuerzo y cariño para todos nuestros seguidores. Lo pueden ver en nuestro canal oficial de YouTube, Kini Kiarra Oficial, o pueden encontrar los enlaces de nuestras redes sociales, Kini Kiarra Oficial o Kini P Oficial o Kiarra P Oficial. Vayan a seguirnos en todas las redes. Gracias a todo el equipo que puso su granito de arena, Luigi Juárez, Monqui Crea, a los pelados de Bay Rips, que hicieron que todo ese rodaje larguísimo fuera cómodo, los modelos, a la gente que confía en nosotros. Gracias, este año van a tener muchas noticias de Kini Kiarra porque es un aniversario que no se puede dejar pasar por alto, son 15 años. Son 15 años, vamos para ese 15 años, me invitan allá a bailar. Ustedes pueden bailar típico así sentados, vámonos bailando típico sentadito. Me toca a mí, así. Tan pronto me dices, te amo, que soy el amor de tu vida. Tienes cara de picaflor y no soy fácil, mi vida. Rápido como flash para enamorarte, para entregar a tu corazón, lo que rápido empieza suele acabarse, no quieras disfrazar el amor. Te la pasas llamando de mesa al Instagram, en tus historias foto de los dos, con un te amo y corazones, pero yo no estoy pa' juegos, no. ¡Qué pereza! Porque estoy dura, estoy sexy, estoy bien rica, soy una mamacita que no está pa' juegos, no. Háblame claro, si esta bebé a ti te gusta, y tú quieres un grumeo, no me hables más de amor. Porque estoy dura, estoy sexy, estoy bien rica, soy una mamacita que no está pa' juegos, no. Háblame claro, si esta bebé a ti te gusta, y tú quieres un grumeo, no me hables más de amor.